En pleno la gente en Santa Fe con el puntero del campeonato y Diego Cera presente en el banco para dirigir a su equipo. Claro, había sido expulsado la semana pasada, pero pagaron la multa. Se pagó la multa al final, pensé que no te íbamos a ver en el banco hoy. Sí, sí, se pagó. ¿Cuánto salió? ¿Se puede contar esa multa? ¿Se sabe? Ni idea, pero tiene obligación de descontármela a mí. ¿En serio? ¿Te la sacan del recibo? Sí, porque fue un error mío de discutirle algo a Diego Aval que tiene toda la autoridad de cobrarlo. Entonces, está muy bien que me la descuenten a mí. Pero pese a multa mediante, parece que el hombre no es carmienta. Es así lo llevan los genes. Sí, no se puede mantener adentro del corralito. Sale todo el tiempo, se mete dentro de la cancha un metro. Por favor, acá no se puede hacer eso, le dice el asistente. Pero una vez más, y acá otra vez, pelota que se va afuera. La va a buscar y dice, vení, vení. Le dice a Castillo el lateral. Así tenés que hacerlo, se le pone pegadito nomás. La locura lo del DT. Me lo pidió de Arra que no hables. Y le dije, bueno, no hablé y creo que en el partido no hablé. Bueno, pero te metiste dos, tres veces te vimos que te metiste y te frenaba. Te metiste como que te metía uno o dos metros adentro. Para mí, Gusto, el corralito es chiquito. El corralito es chiquito, dice Diego Sela. Habrá que ver si pueden apelar para agrandarlo. Lo cierto es que en el complemento pedía esa falta sobre Sosa. Se volvía loco. Una vez más, ingresaba, pero ya como dos, tres metros. Adentro de la cancha. Y Pedro lo miraba diciendo, este tipo está loco. Y decía pitana nomás para decirle, señor. Ya fue demasiado. Y afuera, por segunda vez consecutiva, Diego Sela expulsado. En la prueba me decías, el otro día me expulsaron bien, ¿no? Hoy mal. Hoy te expulsaron mal. Sí, porque me metí un metro dentro de la cancha nada más, pero le dije, digo, no lo insulté ni nada. Pero bueno, decidió eso y está bien. Mientras tanto, un partido que no nos daba nada. Minuto y medio y pereira para el gol. Y la pelota en el palo, la más clara para Gimnasia en todo el partido. Del otro lado, buscaba a Luque que desbordaba bien. Y después, la definición de Alario que la tapaba Monetti. Luego de eso, sí, todo mal. Pelotazo en la cara a Mancilla. O pelotazo a nadie. O también una nueva. Pelotazo al asistente. Sí, no pasaba nada en el partido. ¿Qué pasaba? Esto. Uno la tenía, la perdía. La recuperaba otro, se la sacaban. La recuperaba otra vez. No, se la volvían a sacar. El partido era un desastre, señores. Nosotros nos proponemos espectáculos. Yo ya lo dije, el que quiera ver espectáculo. En el complemento, hay que buscar con una lupa. A ver acá, Borguelo entra. Y sí, señores. Es gol para la gimnasia. Pero no, 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 dice Pitana. Y lo anula por manito. Clara, o no, Pedro. La de la mano de Borguelo me hizo acordar a la del Turco García. Muy evidente. Muy evidente. Pero, ¿qué me da un manotazo como el Turco? Bueno, al Turco García esa vez se lo cobraron. Yo lo festejo. Si me ves, yo lo festejo. Porque vi que había dudas. Levantaste la mano, te vimos. Pintá, porque después vi el banderín y chao. Por las dudas, Pedro levantaba los bracitos. Y metía un poquito de show. Pero, claro, era imposible de no ver esa mano. Pitana decía amarilla para usted. Manos por acá. Y que hace Alcoba reverencia, agradecimiento. Aló Karatekir. Por favor, hacémelo para paso a paso. Tras tanto, la película de Diego Sela seguía. La gente lo aplaudía cuando se retiraba expulsado. Y de repente el tipo clavaba los frenos y decía, yo me quedo acá atrás del arco, atrás de los carteles. Se acomodó, se escondió ahí sentadito. Pero enseguida, piedra libre para Osela. Y afuera, señor. Ahí está, lo mandaron. ¿A dónde? Ahí, a la puertita. Ya casi afuera de la cancha. Y mientras tanto, el modus operandi para comunicarse. Ni celular, ni internet. No. Ahí está, los kinesiólogos a correr. Cada uno un lateral de la cancha. Y a pasarle la ata al huevo Torezani, que era quien había quedado cargo en el banco del Zabalero. ¿Qué tendría la más clara en el final? ¡Oh, el gol para el gol! Y señores, de cabeza, en 47 del complemento, se perdía el gol del triunfo. Salté, hago bien el doble ritmo. Y como viene tan rápida, la agarro muy de costado. Pero pasó cerca, sí. ¿Qué sería el doble ritmo? El doble ritmo y los dos últimos pasos antes de saltar a cabecear. Ah, que parece un pase de Valé. Es un pase, el que juega esto. Y los futbolistas que me están mirando saben que no es tan fácil un doble ritmo. Así perdía la última clarita. Podría haber sido triunfo. Fue 0 a 0 en Santa Fe. Igualmente Colón. Sigue siendo líder. Cova deja regalito para la gente. Y gimnasia ya piensa en el clásico ante estudiantes.